¿Tengo el gancho? ¿Tengo el gancho? Sí. Está bien. Allá, Gonzalo. Ahí al lado de las cañas. Allá, dale. Está prendido. Seleccion. Está listo. Empeñen las calles. En el barco. Seleccion. En el barco. ¡Seleccion. Tiene para que la cerrada. Venga. Está listo. El barco. El barco. ¿Estás mirando? Sí ¿Estás mirando? ¿Qué pasa? ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? Tira, tira muestra, tira muestra, está de aquí.